Curiosidades en las películas Ralph Fiennes, el actor que interpreta a Voldemort en Harry Potter, pidió que su varita tuviera una especie de curva o gancho al final. Esto para poder moverla con más fluidez, como una serpiente, sin que ésta se cayera de su mano. Si pones atención, aún con la palma abierta, ésta no se mueve ni se cae. ¿Te fijaste que en Luca Alberto tiene una cicatriz en la parte superior del brazo izquierdo? Ésta fue la herida que le hizo el pescador en la escena inicial. En Joker, Joaquin Phoenix improvisó el baile en el baño. En un principio, la escena solo incluía al personaje observándose en el espejo con música de fondo. Pero al escuchar la música, Joaquin Phoenix pensó que un baile sería más apropiado. Creo que tenía razón. En Monster's Inc., el restaurante Harryhausen, en donde Boo es descubierta, originalmente estaba destinado a ser explotado por la CDA. Como los eventos del 11 de septiembre del 2001 aún eran muy recientes y para evitarse problemas, Pixar decidió cambiarlo al último momento por una cúpula descontaminante de plasma verde. Esto explica por qué la maleta que dejó Sully en el restaurante luce quemada. Durante esta escena en la que Charles Muntz dice que regresará a las cataratas del paraíso para probar que el ave existe, Y prometo capturar a la bestia con vida. Pixar confesó que no hay modelos de personas aquí. Solo son sombreros suspendidos en el aire sin un cuerpo ni cabeza para ellos. Lo hicieron para ahorrar un poco de tiempo. Muchas personas piensan que la escena del tren en Inception fue hecha con efectos generados por computadora. No lo fue. Aquí puedes ver cómo los ingenieros del set construyeron y adaptaron camiones como una locomotora. ¿Sabías que esta icónica frase de Woody tiene un origen un tanto perturbador? Esta frase era muy común entre los vaqueros del lejano oeste cuando dejaban de beber y sufrían el síndrome de abstinencia. Una de las cosas que alucinaban era ver serpientes en sus botas. ¿Te habías dado cuenta que la capa de Hércules de Disney es el chal o abrigo que le dio su madre adoptiva cuando era joven? En Harry Potter y el misterio del príncipe, la versión infantil de Tom Riddle, Voldemort, es interpretada por Hero Fiennes, sobrino del actor Ralph Fiennes, quien interpreta a Voldemort. Tienen la misma sangre tanto en la película como en la vida real. ¿Te diste cuenta que en Los Increíbles 2, Edna Moda menciona que los poderes de Jack Jack se manifiestan cuando escucha a Mozart? A veces trabajo con música y noté que el bebé responde a ella bien, específicamente a Mozart. Ahora sabemos por qué la niñera les habló tan asustada por teléfono después de decirle a Elastic Girl que le pondría al bebé música clásica. Traje a Mozart para que oiga cuando duerme y se vuelva más listo, porque los expertos dicen Mozart hace a los bebés más listos. ¡Necesito ayuda, señora! ¡No, oye esto! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Vale, que pueda! ¿Sabías que Chicha de las locuras del emperador fue la primera mujer embarazada en aparecer en una película animada de Disney? Según los comentarios del DVD, también es uno de los primeros personajes maternos en no ser asesinado o maltratado. ¿Te fijaste que en la película de los Simpsons se puede ver la ambulancia que choca con Homero en su interior durante este episodio de la segunda temporada? La escena en la playa de Omaha de Salvando al Soldado Ryan fue hecha con tal precisión que el Departamento de Veteranos de Estados Unidos abrió una línea telefónica para que todos aquellos exsoldados traumatizados por las imágenes pudieran encontrar consuelo. En Titanic, el automóvil en el que Rose y Jack tienen un encuentro cercano es un Renault tipo CV Coupé de 1912. Hasta la fecha, este es el único automóvil que se sabe estuvo a bordo del barco con certeza. En Monster Inc., Mike y Sully pasan por un café llamado Hidden City Café. Esta es una referencia a un restaurante real en Point Richmond, California. Muchos directores y animadores de Pixar almorzaron aquí mientras planearon ideas y conceptos para películas como Bichos, Buscando a Nemo y Wally. En Free Guy se puede ver un holograma anuncio de una botella de ginebra con el texto Colocación de Producto Sutil. Esta es en realidad una botella de Aviation Gin. Esta marca es parcialmente propiedad de Ryan Reynolds. Publicidad gratis. ¿Te diste cuenta que en la tercera parte de la primera trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire, Peter tiene en su cómoda la foto que le tomó Mary Jane en la primera película para el periódico escolar? En Space Jam 2, durante la escena en la que Porky tiene una batalla de rap, podemos ver una referencia al famoso video o meme de YouTube, Super Hot Fire, en donde uno de los miembros de su equipo hace esta cara cuando termina el verso. ¿Te diste cuenta que en Lilo y Stitch, en este estante, hay una postal de Disney World en Orlando, Florida? En el aro del 2002, el árbol de hojas rojas ardientes es un arce japonés. Lo curioso es que su fruto se llama Samara, el mismo nombre de la antagonista de la película, Samara Morgan. Esto es todo por hoy. Si quieres ver más curiosidades y secretos en las películas, puedes checar nuestra compilación de una hora.